Yo vine a hacer el trámite del préstamo, porque tengo una pensión no contributiva de 7 hijos. Entonces, bueno, vine con la esperanza de tener el crédito y lo obtuve. Me dieron 30.000 pesos en 36 cuotas a pagar, creo que eran mil y pico más o menos, que no es nada. Y con eso voy a hacer una inversión para mi familia. Con la plata, tengo una casa, así que la voy a invertir en la casa. Tengo dos menores que están yendo al colegio. También voy a seguir invirtiendo en ellos para que sigan estudiando lo mejor posible.